Aplausos ¿Cuál fue el de 3, 2, 1? ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Y me he ido en fin, voy, de clandestino estoy Tirando, no te insulto porque no te conozco a ti, bro No, en serio no, 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 no Tranquilo mi soul, rapeando el día de hoy Cuando me digas algo mírame directo, bro Sabe muy bien que estoy, algo detonador Demostrando lo que la gente acá ya se murió Ya se murió en esto, tu ego no es completo Te miro yo a los ojos, no veo nada, yo obsoleto No tengo miedo, yo soy coqueto Bofetada para este veo, me quedo quieto Lo siento muy quieta, eres una marioneta Sabes muy bien querida, el sabido se lo respeta Sábados al bollo con la combi completa Y vos con tu coneja, en la casta no hay receta La coneja queda quieta, tú con tu combi y yo solo Eso se respeta, la calle es inquieta Y soy obsoleto, neto, negro no seo un poco Soy un completo, verso muy grande Tú haces esto, su aleta y no la trabas ¿Trabas? Ernesto, ¿no te han tocado el man o co? No te suero Te trabas, no me pido la marihuana Sabes muy bien que ahorita en esta mierda no me ganas Te callas, sabes muy bien que yo soy un canalla Se me nota que en la pista y a veces se me la raya Ahí fue loco, el viruso, listo, se viene el 8x8 en segundo round